Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. ¿Va a renunciar Ábalos como diputado? Pues a esta hora el exministro de Transportes no se mueve. Lo último que ha trasladado su entorno es que apenas una hora para agotar el plazo Ábalos está lejos de acatar la petición que le hizo ayer la dirección socialista. Es decir, está lejos de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. En Ferraz hay cautela, aunque en la sede socialista no ha llegado ningún cambio de posición del que fuera número 3 del PSOE. Pues así empieza el martes, pendientes de si el hombre que fue secretario de organización del PSOE hace lo que le pide el secretario de organización del PSOE, dejar su escaño.